Hola, soy Víctor Toscano. Estoy grabando este video para preguntarte si tienes un plan de vida o solamente te estás dejando llevar por la corriente, porque he visto a muchos jóvenes que no tienen un rumbo, no tienen un motivo, un sentido en su vida. Me gustaría realmente encontrar la manera de poder inspirarlos, de poder motivarlos a que dejen de vivir una vida así, sin sentido, llena de vacíos, sin un plan a futuro. ¿Qué traes a mi Víctor? ¿Cómo estás, hijo? Pues aquí un tanto ocupado. Los vienen los vi. Sí, pues tratando de inspirar a los jóvenes que no se dejan. ¿No la hagas? Sí. A vueltas no se dejan. Eso es una razón fundamental del amor y sobre todo también el medio en donde te rodeas, carnal. Porque, mira, una filosofía de vida y joven. Apúntela, guáchela bien. El medio te absorbe. Oye, me da la impresión de que tú eres capaz de ponerte en los zapatos de los jóvenes. ¿Acaso has vivido alguna experiencia o has estado en su lugar? Yo era como muchos carnales que nos están viendo ahí en la pantalla que decían Pues aquí, mis chicharrones, truena, carnal, de aquí. Me valía sombrilla todo, hijo, todo. La escuela, carnal. Mi propia vida me valía sombrilla, maestro. Pero cuando pasó eso de mi jefecita, me hizo sentir muy mal, carnal. Eso de mi jefa se puso muy grave. No nos alcanzaba ni para las medicinas, hijo. Ni siquiera para esas que son las del doctorcito acá, el gordito. Ni para esas, carnal. Despertar y salir del huevo del dinosauro. Y decir, tengo que hacer algo. Ahora por mi jefa. Pero también por mí. Entonces esa situación fue la que me ayudó. Oye, ¿tú crees que esto de tu historia nos puede ayudar a nosotros? A la persona que nos está viendo a motivarnos. ¿Por qué no me consegues una entrevista para uno de mis videos? ¡Hola, hijo! ¿Ya estás? ¿Me parece? Me parece. Tira la mano en la cara. Ahí te mando un mensaje. ¡Hola, hijo! Cuídate. Nos vemos. En los vidrios. Adiós. 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 Adiós.